El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la víspera que, a pesar de la estrepitosa caída de los precios del petróleo a escala global, el crudo sigue siendo negocio para México. Reconoció, sin embargo, que sí existe un riesgo a la economía nacional, por lo que su gobierno podría disminuir el presupuesto. El primer mandatario confió en que la liberación de 50 mil millones de dólares en fondos de emergencia por parte de Estados Unidos para frenar el impacto del brote del coronavirus sea efectivo y ayude a estabilizar la economía global.